Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo ese apoyo que le estáis dando en los vídeos Y muchísimas gracias por todo ese amor, como siempre le estáis dando Así que gente, en todo lo harto, siempre, pase lo que pase En las malas y en las buenas siempre, toma Así que me pone nervioso la mierda esta, tío Lo de los botones te puede salir cualquier cosa, tío Así que empiezo Lo de los botones se puede pasar cualquier cosa A mí me pasó una vez los botones de la secreta Me salió el certificado de muerte, tío Apretando un botón Lo de rolearlo no tengo ni la más remota idea, tío No tengo ni la más remota idea Pero eso, yo, a mí, a mí eso me pasó una vez nada más Apretando el botón Una vez nada más, tío Roca marcada, guati Pues dame tú, dame tú una bomba Gracias Gracias Casi, eh Correcto, carré Si tú haces R Se te pierde la racha, ¿vale? Si tú haces R Se te pierde la racha ¿Sabes? Claro, por eso... Contaítenlos es súper complicado, tío Uh, un spin down Y me sacó eso, tío Y encima El libro aquí, tío La biblioteca, ¿sabes? Vale, aquí está la secreta Vale Nada Una locura Sí, sí, sí Es una locura Pero la verdad que te motiva Tiene una motivación esto, tío Que si tú has llegado a un cierto número de rachas Puedes llegar a más, ¿no? Es por eso, tío Muy bien, Mutens ¿Y tú qué tal? Es por eso, tío Por eso tengo yo esa motivación, ¿vale? Para seguir y no rendirme, ¿no? La hipo de Laisa es solo el cuerpo Ahí Vale Vale Ay, última llave, tío Para ir a la tienda al menos, ¿sabes? Necesito una última llave Uf, cuidado Ya está Vale Y encima me dan dos El libro El moste Emanuel, sí Que cuando tú lo activas Te sale Te sale Te sale un compañero De sal inmerso Bueno Vale Es que hay aquí La verdad Es mi equilibrio, tío Hola, guati Vengo de YouTube Azúcar morena Vámonos ahí Muchísimas gracias Por apoyar los vídeos de YouTube Y muchísimas gracias Por hacer el esfuerzo de Pasaros por aquí, tío De verdad De verdad Muchísimas gracias, tío Y que Y que os lo digo, ¿vale? Sé que me repito Pero estamos en un momento Importante del canal ¿Vale? Por el tema de que estamos Peleando por el partner De Twitch ¿Sabes? Así que No estoy parando Cada vez Hombre, a ver Siempre he sido así, ¿no? Siempre estoy aquí Haciendo directo Y esas cosas Pero ahora Más que nunca Más aún, ¿no? Para ver si nos dan Ese Verificado, ¿no? Nada, hombre Yo que sé Que yo digo por el tiempo, ¿no? Que el tiempo es súper importante Y que a veces Lo Lo usáis aquí ¿No? Con nosotros ¿Vale? Lo usáis aquí, tío Y joder Y sé que a mucha gente Les pasa De que no están pasando Un buen momento Aunque no lo digan Y está aquí con nosotros Para que por lo menos Se sintieran bien, ¿no? Que ya me llegaron Muchos mensajes Diciendo Hostia, guati Gracia a ti No he estado No está pasando Por un buen momento No sé qué Y eso para mí Es increíble Eso para mí Es increíble, tío ¿Os acordáis De este mamón, no? Que lo voy a utilizar Ya en la sala de pincho Dale, Madness No hay nada más bonito Lo que decían Lo que decían pasar Tipo Es que eso, reya, tío Y eso A lo mejor Mucha gente No lo No lo valora, ¿no? ¿Vale? Mucha gente No lo valora, tío Pero que Gente que se Que se dedica Ese tiempo Hasta aquí un ratito Con nosotros El tiempo que haga falta ¿Sabes? Eso es Increíble, ¿no? Vale, espérate Voy a pillar ya A este hombre Voy a pillar a este hombre ¿Vale? Un momentito Vamos a ver si aquí Hay más moneda Un momentito Ahí está Ahí está Venga Ahí está Hostia No va a salir Perfection, ¿no? O no tiene O no tiene La que ver pinchándote Pinchándote No salía el Vale Ahí está Se recupera Ah, no Es que aquí no hay Perdón Se me olvida Uff, espérate Vale Vale Vale, por lo menos Tenemos El Blizzet ¿Vale? Porque no quería Pincharlo No quería seguir Avanzando con este ¿Vale? Por lo menos Tenemos la bendición De Dios Bendición de Wati Jeje 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 ¿Vale? Vale, va Tenemos Guadaña Está bien Una moneda ¿Vale? Vale Ahí está Ahí está Venga Ha salido pacto Vale Casi, tío Casi, chavales Como tenemos Sellado el pacto No hay que ¿Vati Teniendo La bendición Guati? Sí Yo mismo Me bendigo En el nombre Del Padre Espíritu Santo Jeje Casi Ha valido Ha valido un poco La pena ¿Vale? Adri ¿Qué tal, tío? Ha valido un poco Un poco la pena La verdad Vale Vamos a ir aquí abajo Por lo menos Ese ítem de daño Es importante Hola, Pau ¿Qué tal? Qué grandes saludando Archerada, tío De verdad Grandes Este es que El tercer suelo, ¿no? Vale, sí Lo voy a romper Para que me salga Un ítem De 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 boss Yala Al carajo Venga Molaría Que si te dejas Tiendas sin abrir Sube la probabilidad De que Una super tienda Al estilo Estaría guay Estaría guay La verdad Bien, Adri Aquí estamos Todos los días Sin parar Con todo el casondeo ¿No? ¿Cómo van esas ran? Mira La primera hora De streaming Nada Cero F Total ¿Vale? Pero estamos remontando Un poquito Espérate Ya que estáis aquí vosotros Aquí va a haber 8, ¿no? Ahí, venga Vámonos ¿Qué hora es en España? ¿Tú tienes internet, tío? Busca en Google ¿Qué hora es en España? Míralo El tiempo que tú has tardado En escribir ¿Qué hora es en España? Pues es el mismo tiempo Que tú podrías haber puesto En Google ¿Qué hora es en España? ¿No? Digo yo Soy Google Las cuatro Y yo Qué mierda La mosca Oye Sí Son casi Las cuatro Tío Pero eso El tiempo Cuando Cuando me preguntáis La hora, tío Miradlo Y ya está Miradlo en internet Y ya está No, no Pero te has perdido Como hemos perdido Así que Encima eso No se va a subir a YouTube Porque El cómo El cómo hemos perdido, tío Tío Es que sinvergüenza Vale Fuera Ay Es que está ahí Ole La mosca Te has perdido Como hemos perdido Correcto ¿Habéis esto? Encima Poético Y todo Las previas de Wati Ojo Es que estamos sábados Estamos a finales de semana Que tenemos Tenemos ganas de fiesta Y claro Semana de fiesta Y claro Dos días Dos días De casondeo Menos mal que no fue Uff La versión roja Me ha salido Muchísimas veces ya Muchísimas veces, tío Me lo llevo Sigamos Cachondelito todos los días Sin parar, tío Ya verás que es el día Que vamos a tener Cuando va hasta aquí El camas Y todo eso Oh Ya verás A ver si no A ver si no juntamos La gran mayoría, tío Eso va a estar guay, tío Ese edita va a estar Va a estar guay, joder Me hace falta La verdad Todavía no se esquiva Los fuegos de Mau Y llevo casi un año Es súper imprevisible También De ese fuego ¿Vale? Pero Es tener Ese reflejo ¿No? Acostumbrarte un poco ¿Vale? También Es acostumbrarte Un poco, tío Hay veces Que son Inesquivables ¿Vale? A veces eso, tío Que son Inesquivables Y no puede Otro vez Cuidado Relájate Relájate Volájate 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 Otro vez La volájate Volájate Vale, pues Un momento Voy a aprovechar El TP de Diemperol Para entrar Para entrar A la sala Del 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 De este ¿Vale? La sala Esta de la De la maldición Sala del Curse La sala de Pincho De la puerta De Pincho Para entrar aquí Que hay un cofre rojo Para que TTP Uy, casi Uy, mira Pues me viene Hasta bien La cola La cola De Guppy, tío Fíjate Ya que Podemos abrir Con monedas ¿Vale? Podemos abrir Con monedas Los cofres Entonces Perfecto ¿Sabes? Uy, un de 20 Aquí Que curioso ¿Eh? Vale, nada The Hermit Nada No está ahí Un momento Vale, sigamos Esta gente Es difícil Esquivar Me ha acojonado A mí también Me ha acojonado A mí también Yo más Es que quería abrir Los tres cofres ¿Vale? El grito de ¡Eh! ¡Ay! La verdad ¡Breaking! Uf, difícil Tiene que suceder Una serie de cosas ¿No? Para tener Una Breaking Run Literal He evitado Hermit ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Esta gente La verdad Esta gente Vamos No le gusta Ni nada El cachondeo Tío De verdad No os gusta Ni nada El cachondeo Tío No vamos mal ¿Vale? Pero hace falta ya Cocita ¿Eh? Hace falta ya Cocita Tío ¡Hala! Mira, mira No lo había visto No lo había visto La puta bomba Ay, no lo había visto Tío Joder He visto Estaba mirando A otro lado Ay, Dios mío Qué tonto he sido Aquí Aquí he sido yo tonto ¿Eh? Por despistes míos ¿Ves? ¿Ves? Por esto a veces Estos pequeños despistes Me pueden fastidiar ¿Sabes? Por esto Pequeños despistes Son de lo que De lo que fascina Realmente ¿No? No, Sophie No has llegado tarde Has llegado a tu hora ¿Sabes? Has llegado a tu hora ¡Y yo! Esto es lo que Se diferencia mucho Javi Sintron Gracias por el follow Bienvenido ¿Sabes, Wattie? No sé si te ha pasado Que te costó Acostumbrarte a After Bees Arrepentance No por dificultad Lo que Hubo la diferencia Del After Bees Arrepentance Es que Ahora los bichos Las moscas estas Que disparan Disparan más rápido De la cuenta ¿Vale? Eso es lo que pasa, tío Que antes no me Acostumbraba ¿Sabes? Que disparan más rápido De la cuenta, tío Se vale Hay un D1 Un D4 Ahí Creo que saldrá más DLC A Issa o si viene a Issa 2 A Issa 2 Ya lo dijo Edmund En su momento Ya lo dijo Edmund En su momento De que No sé de aquí A cuántos años Pero Sí que puede salir Issa 2 Guati Llevo viéndote por Youtube Un mes Y es la primera vez Que te vi en directo Eres un crack Grande Los cracks Sois vosotros, tío Por apoyar Los vídeos Y por Hacer esfuerzo Por pasaros A nuestro canal, tío Por hacer ese esfuerzo ¿Sabes? Porque eso Se valora muchísimo, tío De que Por vuestra cuenta, tío Os queréis pasar por aquí ¿Sabes? Y eso se agradece un montón ¿Sabes? Pues... Nada, me llevo esto Yo no activo el libro, ¿eh? Gracias ¿Vale? 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 Venga Aquí he estado un pelín callado, ¿eh? La verdad Aquí he estado un pelín calladito ¿Me vas a poner aquí un ítem? Sí Siempre me voy a poner un ítem ahí Siempre, guati Vale, va La verdad es que la cola de Guppy Con el Con el Con lo de las monedas, tío Esto a mí no me gusta mucho ¿Vale? No me gusta el cuchillo Con este tipo de bicho, ¿vale? Eso es lo que no Lo que no me gusta Vale, encima me he comido un hit Que no me tenía que haber comido tampoco ¿Sabes? Eso es imperdonable Vale, va Sigamos con Dagaz ¿Otro planetario? Otro planetario ¿Está saliendo últimamente? Hoy ha salido un huevo Estamos a zábado, ¿eh? No estamos a Marte Hostia Chavales Tengo una cosa Si estamos a Marte Y sale Marte Me lo pillo, ¿vale? Que quede eso ¿Vale? Que decir A partir de ahora Si un Marte Sale el ítem de Marte Lo hacemos, ¿vale? ¿Qué hace Marte? Te hace Unos Unos dash muy Transbólicos Así se recuerda Correcto Porque hay veces Que no me voy a acordar ¿Eh? Anda ¡Buf! Me has armado El cuchillo de atrás Chavales Me has armado El cuchillo de atrás Tío 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 No Tío Falta la sala del tesoro, espérate. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh, tío? Lo que nos está pasando no es normal, os lo juro, ¿eh? Lo que nos está pasando no es normal, os lo juro, tío. Es que me salen estos vicios, tío. Y es muy difícil de darle a veces, ¿sabes? Vale. Vale. Sigamos. Ya creo que no hemos hecho todo. Saluditos apenas llegando a la oficina y esperando que lleguen los tacos de barbacoa. Madre mía, cómo antojan esta gente, tío. Cómo antojáis, tío. Qué sinvergüenza. ¿Cómo haces a Ram? Pues bien. Por ahora bien. Buenos días, chat y guati. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Qué grande, tío, cuando saludéis al chat. De verdad, me motiváis telas, ¿eh? ¿Cómo sabe que iba a venir a por mí? Yo he comido arroz con atún. Eso lo comí yo ayer, tío. Y hoy me he comido un frito empanado. Con papa frita y huevo. Vale. Dios. Hay de sala, tío. A veces sale una sala que es, vamos, desproporcionado, ¿eh? Increíble. Los filetes empanados es que son filetes empanados, ¿sabes? Oh. Y yo. Vale. Tenemos un de sangre aquí. Vale. Muchas gracias, Alexa3. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Bienvenida. Y que esté en todo harto. Vale. Vamos a romperte. Ahí está, para que tengamos más pacto, ¿vale? Y vamos a buscar... Ahí está el boss abajo. Yo hubiera muerto. Dios. ¿Por qué no juega Isaac Winstreak? Eh, no. No, tío. Vale. Por ahora tengo motivación de hacer esto y no voy a cambiar por ahora, ¿vale? No voy a cambiar, tío. Esto es lo que me motiva a seguir jugando a Isaac, ¿vale? Y es lo que me motiva a que podamos llegar al récord, ¿vale? Porque si no tienes motivación... ¡Vengo de TikTok! ¡Qué pesado soy, eh! Que salgo todos los días, tío. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por pasarte, hombre. Soy muy pesado, ¿eh? Pero con predicciones. No, no, no. ¿Por ahora no? Por ahora no voy a hacer nada de eso. Vale, esto es velocidad. Me hace falta. Cuidado. Venga. Vamos. Y la última run que hicimos ayer en el mod de Twitch no he durado ni 10 minutos, tío. Porque sois todos unos sinvergüenza, ¿eh? Anda, caos. Pues lo voy a pillar. Lo voy a pillar ya. Puede salir cualquier ítem en la sala de los cofres, ¿sabes? Nada más tenemos la cola de guppi, para que salgan más cofres aún. Así que es perfecto, tío. ¿Qué tal, tío? Vale. ¿Qué tal, tío? Vale. Es que a veces no vea, ¿eh? Le voy a dar moneda. A ver qué no puede dar. Porque este no puede ya dar cualquier ítem, ¿vale? Ahí está. La arañita feliz. La arañita feliz, vamos. Tío, no. Hay sala que tendría que sacar un máster, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad, tío. Hay salas que... Madre mía, ¿eh? 80 más que te tienes que sacar, tú. Para salir. Qué barbaridad, tío. Guati, buenas tardes. ¿Llego tarde? No, no, no. No llegas tarde. Llegas a tu hora. Una pregunta. ¿Hash en la vida tiene que depender de tanto? Correcto. Si tú tienes mucho daño, a él le subes más la defensa, ¿vale? Pues claro, a no ser que vaya muy roto. ¿Vale? Entonces ya te lo carga del tirón, ¿no? Te lo carga del tirón, tío. ¿Vale? Creo que con Hash es buena tener muchas... muchas tears. No. Con Hash hay que tener muchísimo daño, tío. Con tener muchísimo daño y que tenga una sinergia guapa, ahí sí que hay que ir. Voy a utilizar da gaz. Porque si no, para ahí perdido. Vale, va. Vámonos. ¿Vale? Vale, espérate. Fuera. Vale, venga. Qué asco que se me voy a dar así rápido, ¿eh? Me pasé el ultra hard. Me falta 30 y eco grande. Ve cómo al final todo se puede, chavales. Todo se puede en esta vida tan injusta que estamos viviendo, tío. Vale, se ha vuelto loca ahí con la mosca. Al menos la mosca ayuda a veces, ¿sabes? La mosca a veces ayuda, tío. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Está todo, tío! ¿Fuera? Madre mía Estoy tenso, ¿eh? Estoy algo tenso, tío Qué barbaridad este Cuando a veces salen este tipo de De run, tío Uf Tienes que respirar hondo, ¿eh? Tienes guía en la Play Store Que te explica absolutamente todo No he leído Lo que ha preguntado ¿Vale? ¿Fuera? ¿Fuera? Ahí está Joder, otra vez Vale, por lo menos He matado a la gran mayoría ¿Vale? 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 Madre mía, ¿eh? ¿Vale? Vale, Gigi ¡Hola, restia! ¿Qué tal? Mira, a cinto lo voy a poner encima ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o no? Vale, esto ya me hace falta Vale Voy a romper antes a los pequeños, tío Vale Ahí está Para que no se duplicaran todo a la B, ¿no? Venga Nada, XL La catedral, ¿eh? Es que no vea, tío Y encima me hice la sala entera A ver cuánto... Vale, espérate Bueno, por lo menos no ha salido Mucho compañero El Pracitoi Lo malo Es que no... No funciona con el cuchillo, tío Vale, fuera Vale, fuera Cofre con pincho Al carajo Nada Vámonos Vale, fuera Sigamos Uf, madre mía, ¿eh? Podría Se... Se podría perder Vale No lo hicimos, GG ¿Se vale? Bueno, a ver, GG Yo que encima soy... Soy así Quiero... Quiero ver el piso entero Pero antes sí perdía más Por... Por esos cofres Que no... Que se transformaba en pincho luego, ¿no? Antes sí perdía más así, tío Porque no estás acostumbrado, ¿vale? Hasta que veas... Hasta que tu mente diga Cuidado con este cofre ¿Vale? Por eso Guate y pregunta ¿Estoy jugando a la Isaac Qué personas ocupo? Es el Reverse Pues no tengo ni la más remota idea, tío El que tú quieras, tío Es el que tú quieras Nada Puede ser un certificado Por toda la cara, ¿sabes? La percha No lo quiero Soy mil No lo quiero Además, soy mil Os lo digo, chavales Con el cuchillo Es una completamente caca, ¿vale? Me daría a comprar un cofre Lo que tú quieras, tío Lo que tú quieras, amigo Además, elija el cofre Que tú quieras elegir Y ya está, ¿vale? Agarra soy mil No hace absolutamente nada Soy mil Con el cuchillo No hace absolutamente nada, amigo Es que eso eres tú, tío Yo te digo, Italo Que hay a veces Que me puedes dar la pica, ¿vale? Me puedes dar la pica Y que a lo mejor Depende de... Hostia, este hombre Ha estado aquí mucho tiempo ¿Vale? Ha estado aquí mucho tiempo Está apoyando Y a lo mejor le te doy el VIP, ¿no? Pero puede Que no lo sé Por eso Lo que pasa Es que te baja mucho el daño, pibe No es recomendable Usar soy mil ¿Vale? Vale, pues no ha salido nada más, ¿no? Pues ya está Abro ese cofre con pico Que tenemos una joli Y ya está Mi objeto favorito La R Y sale Y sale, ¿te imaginas? Vámonos Buenas, Han Gracias por el follow Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que está Y R T ¡Suscríbete al canal!